Espero que te quede en el fuego Vamos a continuar Noche 4 12 de la mañana Primero empiezo yo Después es el, vale Venga, venga, pero yo mas tiempo Puppet Es la hora Después de todos estos años Que nos tienes que decir Esto después lo traduceré En el capítulo anterior Freddy Puso una cara muy rara que parecía que aquí cabían 4 pollas Si controlamos a Foxy Te pongo a ti, vale Es un pirata Perdonadme, he estado muy excitado Estoy muy excitado por No de esa forma, no de esa forma Es un zorro Las alucinaciones Están preparadas ¡Claro! Las alucinaciones, claro Las alucinaciones con el Golden Freddy Que tenemos en el juego Perfecto, nosotros estaremos en el set A ver No se queda la oficina Bueno, chica se va Creo que va a cortarle el paso al vigilante A ver Vamos Francis Ah vale Ayer Pues ayer Ayer grabamos un vídeo Ayer Ayer No se que significará Ayer Controla Freddy Freddy Corro, 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 corro Vale, a ver Vamos a ver aquí Ehhh Ese ruido raro Ve a la oficina creo Vamos a la oficina de todas formas Ve a la oficina Noche 4 O sea, faltarán con... Oh, recuerdo Oh Ese es Golden, ¿no? Si, son los wizards Finalmente Mi trabajo aquí ha terminado Creo que dice eso Si, si ¿Dónde estás pequeño Brad? A ver, a ver Se ve ahí una especie de sombra Aquí Oh, ahí estás Es una especie que creo que tiene la boca abierta A ver, controlo Vale, no... ¿Quién es? Oh, si, lo controlo, lo controlo Soy William Afton Coge, que te coge, que te coge, que te coge Que te moto Ven aquí An... Pequeño Afton No, tío El hijo El... Pero el hijo murió por la... Una mordida O sea, el hijo de... Ven aquí pequeño Afton Aquí la historia la... Ah, vale, vale Que controlo yo todavía Te cojo No te cojo Te cojo No te cojo Venga, te co... No Te cojo Ven pa'ca, niño Ven pa'ca Ven pa'ca Venga pa'ca, coño Venga Ven... Ven, que te vas a caer, gilipollas Que te vas a caer Junto entera, que te vas a caer Se lo he dicho ¿Por qué grita como una niña? Es un niño Aaaaah Este niño muerto... Oh, pues... I mean... No sé lo que dice, ¿vale? El... Vale, pues ha muerto ¡Freddie! Salto, salto, salto ¡Oh! What the fuck, what the fuck ¿Qué es eso? Puppet Tengo miedo a tirar eso Ah, Dios mío, un fantasma Un fantasmita ¡Eh! ¡Para, para hacerme, papen! Que al que tiene que poner alucinaciones es al otro Vale Pega, pega, los peluches, peluches de... ¡Eh! ¡Recuerdo, recuerdo, recuerdo! Vale, vale Pues mira, señora Que su hijo, pues bueno Que la ha palmado y tal No hemos hecho una mierda Como siempre Pero bueno, que... Eso que... Ah, bueno, pues vale Es adoptado, total Que la historia es triste Es triste la historia Venga, venga, a ver qué pasa Qué pasa, qué pasa Mira el agua, tío Yo lo prometo, no sé qué Vale Joder, estoy en toda la polla de alucinaciones Todo el tiempo con las alucinaciones Todo el tiempo con las alucinaciones Mira, mira el cuadro Otra alucinación Es como el... After Egg Del juego, acuérdate Corro, corro Pues que voy, voy, voy Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo Que voy, me lo cargo, voy Me lo cargo, voy Me lo cargo, voy Me lo cargo, voy Me lo cargo, me lo cargo Me lo cargo, me lo cargo Eh Que me lo quiero cargar yo La música de fondo es muy turbia, eh La boca La cara de Juan Eh, ah, vale Pues recuerdos En todos lados, eh ¿Sí? Sí, no, a ver Tenemos suscriptores A ver, sí, es una empresa, vale Que nos llama para... Una empresa que quiere que hagamos publicidad de Coca-Cola ¿Sí? Vale Eh, hello Es el hombre del teléfono, eh Escucha lo que dice, tío Escucha como habla Habla en plan... Ol, 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 ol Ol, ol A ver Chica, chica, chica Habla como... Habla en plan retárdete, eh Ol, ol 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 ¡ES! 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 ¡Hombre! 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 ¡Que no puedo! ¡Por qué hablas si tío! ¿Por qué no le han puesto otra voz? Am, am, am O sea, la mujer llorando y el hombre ahí después no... Am, am, am Am, am No puedo Am, am Bueno, pues, am Es lo único que sabe decir Es que no tiene nada que hacer y se va a matar Ooooooh, shit O sea, ella ahí, que se va a matar y el hombre en plan Am, am, am Pau, niggi Pau, niggi Am, am, sigo hablando Madame, am, madame Am, madame, por eso O sea, hay pobre que ha dicho madame, pero yo le he escuchado así Am, am, am Mira Freddy, mira Freddy, mira Freddy Freddy, tío, que aquí caben cuatro pollas Vale Vale Otro recuerdo aún, me, me harto ya, eh Vale Ah, está en Bonnie Foxy Mira, mía, le está dando golpe en plan de... Hola ¿Hay alguien ahí? Hola ¿Puedo controlar o...? Oh En la oscuridad, como en el juego, finalmente Por fin A ver, tío Vamos allá Lo mato, lo mato, te juro que lo mato, te juro que lo mato, te juro que lo mato, le cojo del cuello, lo mato, 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 lo m Y sigue, y sigue, ahora sigue Tiene un piano pequeño ahí, tocando Lo mato, lo mato Vale, no lo puedo controlar Me asusta hasta a mi tío Es un puto muñeco pixelado Espera un momento No hay nadie aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están flipando Se ha escondido Los va a destrozar ahora ¿Golden? ¿Golden ahí atrás? Espera un segundo ¿Qué es esto? A ver Pizzería cierra ahora Hablan de unos niños poseídos ¿Qué le ha pasado a Freddy? ¿A que no sabían que era un muñeco? Imagínate eso A lo mejor porque están flipando tanto No, yo creo que ellos sí saben que son Sig Pues mira Tiene un segundo para hablar de la palabra del señor Él volverá aquí Eventualmente Y estaremos aquí para Por él O algo así Música triste, coño Para siempre Tiene un segundo para hablar de la palabra del señor Jajajaja ¡Eh! ¡Sadow! ¡Bonito! ¡Ayúdenme! ¿Qué tal de eso? Germi Es la La de la tía Este tío La que La del vídeo ¡Oh! Final abandonado Y salen unos ojos detrás Creo Se ha abandonado Claro Que les abandonaron ahí Joder Pobrecitos Y sale uno ahí atrás Ayudadme Encuentra la verdad ¿Qué hacemos ahora? ¿Empezamos de nuevo? Mmm Hey soy Enard Solo te quería decir Que dejarás tu comentario Opinando sobre el vídeo Y que visitarás Las redes sociales Te me amo Hasta la siguiente ¡Grrr!